El hijo del doctor. Allá a lo lejos, tras el cerro cubierto de verbenas, vivía Pilarica. A los ojos de los extraños que en automóvil recorrían la carretera camino de las ruinas, era tan solo una sombra morena y primitiva que asomaba de pronto entre los manchones morados y amarillos de las flores silvestres, correteando detrás de los pavos y cerdos de aquel paraje montaraz. Algunos sacaban la cámara, imprimían una o dos placas y seguían sus rutas satisfechos. No sabían que en Pilar anidaba también la curiosidad y que gozaba viendo pasar los carros, detenerse a veces y perderse después entre nubes de polvo. Así entretenida, dejaba correr el tiempo hasta la hora del crepúsculo vespertino en que bajando la falda del cerro, atravesaba la carretera. Se perdía en una veredita y se encontraba con el mar. Corría llena de vitalidad y de alegría, sintiéndose dueña de un paraíso para ella sola. El playón, blanco y fino, se extendía a sus pies y las olas, suavemente, lamiendo sus orillas de polvorón, se alejaban ondulando felices. Bajo de los mangles, Pilarica se desnudaba y como lo que era una chiquilla ingenua y primitiva, se sumergía en las aguas verdes azules del atardecer y allá estaba hasta que la noche la sacaba de su edén. Entre las aguas tibias y acariciantes, Pilarica se sentía distinta, extendiendo el cuerpo sobre la superficie, nadaba lentamente, sin avanzar casi, sintiéndose extrañamente grande y fuerte. Grande para amar, fuerte para procrear, mujer para sufrir, y sonreía para sí misma, abandonándose voluptuosamente al vaivén del oleaje y a la caricia de la brisa marina. En las noches de luna, el influjo del astro penetraba su alma virgen y pensaba en Ismael. Era guapo, moreno y fuerte. Con el machete en la mano, era un dios de piedra invencible y poderoso. Pero con ella, con ella era un niño tímido porque la amaba. Cuando sus manos fuertes tomaban las suyas, estaban frías y temblaban, y Pilarica reía sin malicia y sin rubor. Ella sabía que Ismael le había pedido al abuelo y que en cuanto levantaran las cosechas de aquel año se casarían. Ismael era rico. Había que ver su corral lleno de pavos y gallinas y también de cerdos. La chich había contado que hasta sus buenos pesos tenía. No era presumido como el hijo del comisario. Elena y Lupe andaban locas por él, pero él era solo para ella, porque así habían acordado la chich y el abuelo. Cuando Pilarica, de vuelta a su jacal, llegaba a la carretera, sabía que Ismael la estaba esperando. Siempre lo hacía. Siempre la acompañaba al cerro y siempre tenían la plática. ¿Vienes mojada, Pilar? Sí. El agua estaba muy buena. Hmm. Hace rato que espero. Me gusta mucho estar allá. Y continuaban en silencio, deteniéndose a veces para voltear a ver los coches que pasaban veloces, para contemplar las estrellas o para mirarse uno en los ojos del otro. Una de tantas noches, mientras Pilar gozaba las delicias de su baño de mar, a un kilómetro más o menos de allá, dos automovilistas agotaban todos sus conocimientos sobre mecánica sin lograr echar a andar el motor de su coche. Fastidiados, uno volvió por ayuda al poblado que no estaba muy lejos, en tanto que el otro decidió avanzar y explorar las posibilidades de encontrar alojamiento por aquellos lugares. Era muy probable que en el pueblo no hubieran mecánicos. Caminando llegó a una veredita y, curioso, decidió investigar a dónde llevaba. Su sorpresa no tuvo límite cuando llegó al playón hermoso y solitario que, bañado por la luz de la luna, era un plato gris azul de porcelana china que brillaba con destellos propios. Embebido en la belleza del paisaje, avanzó despacio para presenciar el nacimiento de una nueva afrodita dentro de la espuma del mar. Pilar lo miraba sorprendida. Era alto y blanco, más blanco que la leche de cabra, y sus pupilas se adivinaban más azules que las aguas del mar al amanecer. Se parecía tanto al doctor. Con aquella cara suya pálida y hermosa, y las manos tan finas, que en primer momento pensó que se trataba de él. Pero no. Este era más ancho de hombros y caminaba con más decisión. Y mientras lo observaba, Pilar lucía sus formas morenas, jóvenes y sensuales, con un temblor de emoción desconocida. Se amaron. Para Pilar había llegado el amor, para el desconocido una aventura maravillosa. Los minutos, uno tras otros, intrusos todos corrieron locos, y el buen Ismael, inquieto, decidió internarse en la veredita en busca de su novia. ¿Qué pudo sucederle? Pensaba. Pilar nada mejor que un pez y corre más rápido que el venado. Era valiente y conocía aquellos lugares perfectamente, pero era mujer, y el hombre tembló por ella. Cuando descubrió a su amada en los brazos extraños, como un flechazo la idea de matar se le clavó en el alma. Casi con placer se fue acercando, cuando de pronto, la risa clara y fresca de Pilarica lo inmovilizó. Estaba riendo. Pilarica era feliz y sus brazos se aflojaron, perdieron fuerza, sus piernas y su cabeza se volvió un caos de oscuros pensamientos. Huir, huir, alejarse de allá. Como el animal que busca las entrañas del monte para guarecerse y curarse, así Ismael se perdió en lo más profundo de aquellas tierras y lejos de todos permaneció mucho tiempo. Nadie lo volvió a ver desde entonces. La chich contó que le había vendido la cosecha a Don Edmundo y se había ido a la ciudad sin explicación alguna. Durante muchos días, la marcha de Ismael había sido el tema obligado en las pláticas de viejas, viejos y jóvenes, y cada grupo opinaba en torno a la partida del muchacho. Rumores y chismes se confundían hasta que, pasados tres meses, el embarazo de Pilar era ostensible. Entonces el criterio se unificó y todos sabían por qué se había marchado Ismael. Sin vergüenza. Miren que dejara la Pilarica así, con el abuelo enfermo y sin amparo. Ya lo decía yo, Ismael no era más que un mosca muerta. Cuando enamoró a mi helenita, lo eché. A legua se notaba su cara de malvado. Libertino. Se vale porque la muchacha no tiene quien la defienda. El abuelo ya está viejo. Dicen que por la pena su mal ha empeorado. Es verdad, el doctor va todas las tardes al jacal. Ha tenido que inyectarlo porque ya no le hacen nada las lavativas ni las ventosas. Se me hace que el abuelo no se levanta de esta. Y no se levantó. Un mes después de esta conversación, a pesar de los cuidados de Pilar y la medicación gratuita del doctor, el abuelo murió y Pilar quedó sola en espera de la visita de la cigüeña. El chismorreo se fue apagando. Y ya para la fecha del nacimiento del niño, la muchacha era vista con simpatía en el pueblo. Cuando los dolores del parto le comenzaron, mandó por doña Chepa, la comadrona del lugar, y muy pronto las dos vieron coronados sus esfuerzos. Era un varoncito, un niño precioso, tan lindo y tan blanco, que doña Chepa, ante la sorpresa, casi lo dejó caer. Y más tardó en envolver al niño con los burdos pañales que en llevar la noticia de casa en casa por todo el pueblo. Su vientre enorme balanceándose sobre las piernas zambas iba con agilidad de aquí para allá, alborotando y haciéndose cruces ante la maldad de Pilar. Es blanco, es blanco, es muy blanco, decía, y con los ojos azules igualitos a los del doctor. Con razón se nos fue el buen mozo de Ismael. Seguramente descubrió los amores de Pilar con el doctor. Con razón el doctor atendía al abuelo con tanta solicitud. Sabía su cuento. ¡Qué infamia! Aprovechar la agonía del abuelo para continuar su amor pecaminoso. Y así siguieron los comentarios. Duros, mordaces, destructivos. Pero de todo hay en la viña del señor. Y una buena mujer, al enterarse de la noticia, dio su opinión generosa. ¡Pobrecita de la Pilar! Ella es como nosotras, morena y pobre. Seguramente por eso el doctor la obligó a hacer algo indebido. Yo hace mucho que la conozco y sé que es buena muchacha. Ismael la quería. Se me hace que no mató al doctor solo por el temor de represalias en contra de Pilar, porque él lo hubiera matado. Todos sabemos que Ismael era muy hombre. Tienes razón, contestó otra vecina. Y me parece una injusticia que solo por ser blanca y nosotros morenas, y por ser rico y nosotras pobres, pueda burlarse de nuestras costumbres. Vamos a ver al delegado, terció otra, y que se haga justicia. Claro, no faltaba más. Claro que sí, que se case el doctor con la Pilarica. La pobre no tiene quien la defienda, pero la defenderemos nosotras. Y los ánimos fueron caldeándose. Cuando las dignas damas llegaron a la delegación, formaban ya un ejército que luchaba por el honor de Pilarica. El delegado las escuchó con paciencia y pasó a declarar a Doña Chepa, la comadrona. Esta juró que el niño era hijo del doctor, que era como él, blanco y tenía sus mismísimos ojos azules. Y entonces, ante tremenda prueba, el delegado decidió que los casaría. Nadie se burlará de una hermana de mi raza y de mi clase. Muy pobres, pero muy hombres. Los hombres de este lugar sabemos defender a nuestras mujeres. Yo les juro que el doctor se casará con Pilar. Y salieron camino al consultorio, en el que el médico inocente de todo el lío, avisado a tiempo por un amigo y conociendo la mentalidad de los lugareños, juntó su poco instrumental y salió con velocidad de jet en su carcachita del 52. Cuando el delegado y su comité de damas llegaron al lugar, solo vieron una nube de humo y polvo, últimas huellas del diligente doctor. Y Pilar, las vecinas del lugar le llevaron las últimas noticias, incluyendo el arreglo de su boda y la persecución del galeno. Pilarica oía y sonreía. De sus labios no salió una palabra. Sus ojos ávidos, fijos en la carretera, miraba pasar los coches rumbo a las ruinas. En una de aquellas veloces máquinas, él había llegado a su vida y por aquella misma carretera se había ido llevándose su corazón. El llanto del niño las hizo callar y detuvo los pensamientos de Pilar. Entró a la cabaña y salió con el pequeño en brazos. Todas exclamaron, ¡Qué hermoso es! Más blanco que la leche de cabra y con los ojos más azules que las aguas del mar al amanecer. El niño se revolvía inquieto en busca de alimento y Pilar, descubriendo su seno moreno, lo entregó a la caricia de su boquita en flor. No temas, todas te ayudaremos. Él será médico como su padre, con la ayuda de nuestras manos y la voluntad de Dios. Y mientras, el hijo del doctor se nutría con la gula característica de los primeros meses. Pilar, extrañamente feliz, sentía que con su hijo entre los brazos había aprisionado el amor.